Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, a esta oportunidad les traigo esta planta que seguramente muchos conocerán en cultivo, pero aquí se las enseño creciendo silvestre en hábitat natural en los cerros de la provincia de Salta, en el norte de Argentina. Esta planta tiene por nombre botánico aloicia, citrodura, nombres comunes, la verdad que tiene varios, como por ejemplo cedrón, hierba luisa, hierba luisa, y bueno, aquí en Salta también escuché que la llaman como cedrón castillo, y si ustedes la conocen con otro nombre comenten en la caja de comentarios con qué otro nombre la conocen. Bueno, yo les comento que este arbusto es originario de América del Sur y se distribuye por diferentes países, entre ellos Argentina y países aledaños. En Argentina se distribuye por el noroeste en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan, desde los 500 a los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Algo que se dice sobre esta planta es que el lugar geográfico de procedencia de esta planta es inexacto, ya que es una planta que se cultivaba antiguamente con los pueblos originarios, antes de la llegada de los españoles, entonces es difícil de determinar exactamente de qué lugar proviene la planta, pero es una planta que en Argentina ya está citada como planta nativa, al igual que en otros países que se mencionan Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. Ecuador no recuerdo haber leído, pero por ahí nos dicen si es que es una planta también que es nativa en su país, sería buenísimo saberlo, pero bueno también les comento que es un arbusto que puede alcanzar una altura de 2 metros y puede crecer hasta los 4 o 5 metros de altura. Yo en mi casa tengo dos plantas y si las plantas que yo tengo crecen más de 2 metros seguramente son altísimas. Yo creo que tiene que ver mucho también el clima, ya que son plantas para climas templados a climas cálidos. Es una planta que es perenne. ¿Qué quiere decir con esto? Que es una planta que puede vivir varios años. Bueno, es una planta que tiene las hojas que son caducas y resulta que cuando empieza otoño e invierno y empiezan las heladas, es una planta que va a perder las hojas. Es una planta que se cultiva como ornamental, es una planta que se cultiva como aromática, ya que es una planta que tiene una suave fragancia cítrica. El aroma que tiene esta planta es exquisito, es un aroma espectacular y también es una planta que se cultiva con fines medicinales. Bueno, es una planta que es muy cultivada aquí en Argentina porque se utiliza en muchos casos para la preparación del mate. Entonces, al menos aquí en lo que sería la ciudad de Salta Capital, que es donde yo vivo, resulta que es una planta que la podemos encontrar en distintos lugares creciendo mayormente cultivada. Por ejemplo, uno va por la calle, ve una de estas plantas y aparece el Cedrón Castillo a su mando por las medianeras. Bueno, en mi caso yo tengo una cerca también de una medianera, pero la podemos ver en todos lados al menos conocemos una persona que la está cultivando o tenemos una persona que conoce a una persona que la cultiva. Entonces, es una planta que es muy, muy cultivada y como les mencionaba, bueno, la utilizan también en la preparación del mate. El mate es una bebida típica de Argentina, que no solamente es típica, sino también que es algo cultural, es algo como tradicional. En Argentina decir mate es como que nos sentemos a charlar, a hablar y, bueno, pasemos o pasemos el tiempo, ¿no? O sea, siempre hay una excusa para tomar el mate, ¿no? A veces están charlando y de repente surge la palabra y ¿quién no les habrá preguntado a los que viven en la Argentina? ¿No quieres tomar un mate? La verdad que eso sucede muy habitualmente, ¿no? En Argentina la mayoría toma mate desde los niños hasta las personas más grandes. Para darles un ejemplo, tengo una sobrina que tiene tres años y ella anda con su mate ahí dando vueltas tomando. Y bueno, para los que no sepan, el mate es como viene en un recipiente que viene con una bombilla y ven que tiene unas infusiones ahí de hierbas, ¿no? Bueno, eso es el mate. Bueno, en la Argentina yo les digo que es algo bastante común de ver, ¿no? Lo pueden ver a personas tomando solas, tan con su mate, su termo, o pueden ver en grupos que están socializando. Y bueno, eso es algo muy normal de ver, incluso es algo que el mate también se toma en otros países, por ejemplo, en el sur de Bolivia, en Paraguay, en Uruguay también es algo frecuente de ver, pero bueno, en Argentina es como algo típico, ¿no? Volviendo al tema, les comento que esta planta pertenece a la familia Verbenaceae, que es la misma familia a la que pertenecen las verbenas, que seguramente ustedes conocerán, les dejaré alguna imagen ahí de internet para que tengan una idea. Es una planta que es, que es de tipo rastrera, estamos hablando de la verbena. La verbena es una planta tipo rastrera, florece muchísimo, se utiliza mucho en los que son jardines, tipo planta así como cubresuelos. La verdad que se ve bastante bonita. También les comento que esta planta fue descrita en el año 1784 por el botánico español Antonio Palau Iberdera. Y resulta que el nombre que tiene aloicia es en honor a María Luisa de Parma, que es esposa de Carlos IV de España. Y resulta que, bueno, ustedes se preguntarán por qué aloicia. Bueno, resulta que aloicia es una palabra en latín que significa luisa, ¿no? O sea, de ahí viene el nombre. Y citrodura significa que tiene aroma a limón, que justamente es como les estaba mencionando anteriormente, es una planta que tiene una fragancia, no despide una suave fragancia cítrica. La verdad que el aroma que tiene esta planta es exquisito, es un aroma bastante lindo. Y les voy a contar una pequeña historia y resulta que esta planta llega a España en el siglo XVIII en un cargamento procedente del Virreinato del Perú. Este cargamento pertenecía al botánico francés Joseph Dumbé y resulta que cuando el cargamento llega al puerto de Cádiz, lo decomisan. Pero esto no solamente queda ahí, sino que también lo decomisan. Y los españoles lo que hacen es bautizar la planta como María Luisa en honor a María Luisa de Parma, ¿no? Reina consorte de España. La cosa que es algo loquísima, pero al menos al francés no le quemaron las plantas, que es algo que sucede habitualmente. Yo les digo porque a mí, un par de veces, si no me equivoco, fueron dos, me decomisaron, sí, me decomisaron plantas en aduanas. Más que nada fueron orquídeas, si no me equivoco, me las quitaron, porque yo le pregunté qué iba a pasar con las plantas, o si podía retirarlas, vieron en el plan de iluso, y resulta que me contesta, sí, me dicen, no, las plantas se van a, te van a incinerar. Y me las tiraron en un bote con basura, en un, no, no, en un bote con basura, en un botera. Y en la última vez, recuerdo que lo que pasó fue que me decomisaron las plantas, me llamaron a Cenasa, y resulta que me iban a labrar un acta, me tuvieron ahí como retenido, no digo detenido, porque no estaba esposado, sino que estaba más bien como en un cuartito ahí dando vueltas como hámster, y resulta que me tenían que hacer como un acta por tráfico, era tráfico de flora, algo así, era algo así, era como un acta que me iban a hacer, que tenía que pagar como una multa. La cuestión es que resulta que ya era cerca de las dos y media, una de la tarde, y al final me dicen, porque daban vuelta, a todo esto pasó como 20 minutos, media hora aproximadamente, si no fue más. Resulta que me dijeron que no me iban a hacer ningún acta, que no me iban a hacer nada, porque se tenían que ir a almorzar. Pero, me dejaban ahí con esto, diciendo que sea la última vez que haga lo que estaba haciendo, que era ingresar plantas a Argentina. Claro, yo dije, estas plantas me las traje de otro país, obviamente, yo cantaba en Argentina, pero bueno. En fin, la cuestión es que perdí esas plantas, y desde ahí entonces nunca más dije que esas plantas las traje de otro país, sino que directamente decía, ah, se las compré a la señora en la calle. Cuestión, vayan a buscar a la señora en la calle, entonces se la encuentran, porque yo no la voy a encontrar. Bueno, y resulta, bueno, si se preguntaban si esta planta florece o no florece, la respuesta es sí. Ay, perdón. Resulta que esta planta florece a finales del verano e inicios del otoño, la verdad que es una planta muy atractiva, una planta que tiene una fragancia exquisita, muy bonita, florece, suele florecer muchísimo, y como les mencionaba, tanto la flor también, como las hojas de la planta, es muy fraganciosa. Si no la conocían, se las presento y si la conocían, pues aquí está, su nombre es Aloysia citrodura. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook que se llama Locos Diamantes por las Plantas barra El Rincón de Toshio. También tenemos una página en la misma red social que se llama El Rincón de Toshio. Si te gustó, dale like, compártelo, puedes suscribirte y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.